Muy buenos días, hoy me toca taparme la cabeza nuevamente porque bueno, ayer me hice trenzas, yo misma señores, yo misma, lo logré, lo logré, ya me da para hacerme trenzas. Bueno señores, no es la trenza, es el turbante. Hoy te voy a regalar una pequeña versión del turbante que me hice 20 por una mañana y dije déjame compartirlo con mis amistades. Paño, grande, turbante, como usted le quiera llamar, pañoleta, whatever, como sea. Lo doblas a la mitad, lo ubicas y lo entrecruzas, como siempre te digo, en la parte de atrás. En vez de darle vuelta, lo vas a acomodar para llevarlo arriba, plano. Plano, plano, plano. Y con esta parte vas a hacer un nudo. Vamos. Vas a hacer un nudo en un costado. ¿Ves? Vas a empezar a tejer los dos extremos. Y después que lo dejas, lo vas a ubicar en la parte de atrás. Este turbante es grande. Pero bueno. Lo principal es que te protejas, que cuides tu cabello, que cuides tus oídos. Y así. Un poco extraño. Lo vas acomodando para que te quede de lado. Y te viene... Quedando así. Lo acomodas. Que no quede ningún... Pedazo de tela fuera de lugar. Y los hilitos también los guardas. Porque, bueno. Lo puedes llevar con los hilitos de este lado. O no. Viene quedando... Así. Recuerden que yo no quiero ser artista. Yo no quiero ser modelo. Pero estoy aquí. Cuídate mucho. Ache y bendiciones.